Y bien hay una parte de la población que sigue cumpliendo, hay que decirlo, las medidas de prevención de contagio, como el aislamiento social, el tapabocas y el lavado de manos, hay ciertas y también muchas personas que también ya se han relajado más, y no ha sido tan estricto este cumplimiento. Más allá de eso, el número de expuestos y de contagiados fue mucho mayor, más cantidad de deslados obviamente, hoy se reportaron 14 nuevos casos, como saben, según el último informe epidemiológico, la mayoría con nexo epidemiológico positivo, o sea, contactos estrechos de pacientes con un diagnóstico de coronavirus confirmado, y obviamente los otros que están en investigación, pero sí, esto, la curva de exposición fue cada vez mayor, y por lo tanto los pacientes fueron más también. Doctora, uno siempre habla con el diario del lunes, yo decía quizás los medios hayan presionado a que nos hayamos encerrado muy temprano, porque cuando en su momento el doctor Ginés González García decía, bueno, falta mucho para que llegue a la Argentina, cuando hubo el primer caso, los medios nacionales empezaron, ¿no? Uy, cómo es que va a llegar tarde y ya tenemos el primer caso, y quizás no era al principio mucho, nos encerramos muy temprano, o la pandemia explotó más tarde de lo que pensábamos en nuestro país. Sí, en realidad yo creo que no se trata de una cuestión de temprano o tarde, sino que se trata de entender nuestros sistemas sanitarios a nivel país, esto ya hablando no solamente de un Rafaela o Santa Fe, sino a nivel del sistema nacional de salud. Como bien saben, la cantidad de camas, ¿no? De pacientes, y obviamente de pacientes que tenemos, muchas veces excede la cantidad de personal de salud disponible para poder tratarlos y atenderlos de la manera que corresponde. Yo creo que obviamente que esto fue una pandemia, afectó a todos los países del mundo, en su momento en marzo, y obviamente sabiendo y conociendo cómo está formado, cómo se manifiesta nuestro sistema de salud acá, las medidas preventivas fueron adoptadas desde un inicio, claramente, sin duda, la ciudad de Buenos Aires y la provincia fueron los lugares de mayor cantidad de gente afectados, pero al haberlo implementado ahí, se comenzó a acelerar, obviamente, el tema de la cantidad de casos, en un primer momento, y luego, bueno, empezará con las medidas preventivas, en base al sistema de salud que tenemos hoy en la Argentina. No me pareció ni temprano ni tarde, me pareció adecuado, sin duda, recuerden que en una primera instancia nosotros tuvimos más casos, después, bueno, hubo varios meses que no tuvimos, pero al contrario de otras provincias, con suerte no tuvimos, pero teníamos la posibilidad de seguir teniendo, y siempre inclusive estaba esto a la orden del día, digamos, la posibilidad de, uy, llegará, no me acuerdo ahora un mes, llegará, muchos pacientes me preguntaban, doctora, ¿qué hacemos? Las medidas siempre siguieron, o sea, el aislamiento siempre tuvo que seguir, obviamente las personas de mayor riesgo, ¿sí? Con factores de riesgo, con morbilidades, que ya todos lo sabemos quién son, y obviamente el tema de los síntomas, ¿no? De tener en cuenta fiebre, tos, ¿sí? Obviamente siempre a estar alerta. Pero no es que me pareció ni temprano ni tarde, sino que la idea sería, siempre fue y sigue siendo la misma, es no colapsar el sistema sanitario, sin duda. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches, Jonathan, la saluda. Buenas noches, Jonathan. Doctora, preguntarle, digamos, nosotros los periodistas, en realidad la población en general, siempre estamos hablando del famoso pico, del pico, de cuándo llega, de que estamos en el pico, no estamos en el pico, digamos, epidemiológicamente, ¿qué significa este pico? O, digamos, ¿cuánto tiempo tarda ese, cuánto tiempo estamos en el pico? O, digamos, hay un número que se diga, digo, un ejemplo, ¿no? Digamos, qué sé yo, 300 casos va a ser el pico y lo vamos a tener dentro de dos semanas. O, digamos, hay un número, hay, digamos, ¿cómo se define ese famoso pico del que se tanto habla? En realidad se tienen en cuenta las curvas epidemiológicas en base a la semana, ¿sí? De que estamos enfrentando la pandemia. ¿Qué pasó? Comparado con las anteriores, antes había, no acá en Rafaela, pero sobre todo en la provincia, había muy pocos casos en comparado con estas dos semanas, que hubo un aumento repentino, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, en donde hubo casi 300 casos por día, cuando no había, un mes atrás no había casos, eso se, desde ahí, desde esas curvas de exposición se puede tomar lo que se denomina el tiempo de riesgo de contagio, ¿sí? Para la exposición a posterior. En esas curvas es que se puede inferir un seguimiento o una proyección, ¿sí? En lo que va, en las próximas semanas, sobre todo en lo que sería principios de noviembre, en donde C. Infidiosos ya está dicho a través del Ministerio de Salud, publicaron una nota este martes, en la cual el modelo de proyección se estima que por lo menos en la ciudad de Santa Fe haya 400 casos por día, ¿sí? A principios de noviembre con más de 100 pacientes internados en terapia intensiva en ese momento. Esto, obviamente, teniendo la misma situación de ahora, que, como ustedes saben, desde el martes hubo, o sea, perdón, el miércoles de ayer fueron más de 1.000 pacientes positivos en toda la provincia, ¿sí? Con más de casos, obviamente, a nivel de Santa Fe, que fueron 87, 54 en Venado Tuerto, bueno, 31 en todas las zonas de las ciudades del sur de la provincia. Entonces, infiriendo esa cantidad de casos que hubo muchos más en esta última semana, se puede prever que a principios de noviembre exista lo que se denomina el 5, ¿no? O sea, la mayor cantidad de casos positivos de coronavirus. Como les digo, esto es una inferencia, es algo que tiene que ver con una proyección que no se puede garantizar a un futuro, que puede ser, como no, pero bueno, eso es lo que sucede. Doctora Julia Armando, la saluda, buenas noches. Quería preguntarle alguna cuestión, usted hablaba recién de la curva epidemiológica, ¿se toman los casos acumulados para esa curva o se van tomando los casos diarios? Exacto. En realidad se toman los casos diarios, ¿sí? Pero a partir de esta segunda etapa que estamos viviendo precisamente en la provincia de Santa Fe. Por eso les estoy hablando ya más a nivel provincial y no tanto a nivel nacional, porque como ustedes saben, digamos, todo lo que es Buenos Aires y Cava y AMBA tuvieron otra proyección totalmente distinta a la nuestra. Ellos siempre siguieron durante 5 o 6 meses con casos positivos, ¿no? No estoy teniendo en cuenta eso, sino que nuestra situación epidemiológica ha cambiado, ¿sí? Y obviamente que es esta la situación, es distinta al resto de las provincias y obviamente se tienen en cuenta los casos diarios a partir de lo que sería el 14, 17 de agosto, que fue esta segunda mitad de aparición de nuevos casos en la pandemia. Claro, porque nosotros en Rafaela, digamos, hablando, después le voy a preguntar si tiene alguna proyección de Rafaela, usted habló de la capital, si tiene algo de Rafaela. Empezamos el 17, ¿sí? Y bueno, después vamos a ver la curva. Aquí vamos a hacer una particularidad, es muy irregular cuando uno toma por casos diarios, ¿sí? Acá fue bajando, subiendo, no sé si quizás tenga que ver con algún problema de carga de datos, que sé que no se están acomodando muy bien. A veces... Eso tiene que ver... Sí. Sí. Eso tiene que ver con los hisopados, eso es un poco lo que te comentaba, ¿no? Nosotros nos basamos en hisopados positivos, ¿sí? O sea, no es que, distinto es a los que se basan en el diagnóstico en base al nexo epidemiológico. Nuestro diagnóstico es en base a hisopados positivos. Obviamente, si bien ya hay casos positivos de coronavirus y detectados, inclusive asintomáticos todos, no están todos los casos positivos, por más que lo tengan ahora o se sospeche, todavía no se hicieron todos los hisopados. Entonces, ¿qué pasa? Por eso la proyección, esto que a veces tenemos 20... El martes tuvimos 23 casos nuevos, ayer tuvimos 2 y hoy 14. Entonces, es como un poco... En base a la capacidad de detección, ¿no? Y a la capacidad de la positividad también, ¿no? Que no es enseguida, ¿no? Eh, doctora, por ahí se pone en cuestión la poca cantidad de testeos que hay. ¿Pasa lo mismo en nuestra localidad como en la provincia? Eh, eso... Sí, bueno, es variable, obviamente, como te digo, depende de la cantidad de hisopados. Bueno, obviamente, en las ciudades más grandes hay más cantidad de testeos, obviamente, porque hay más cantidad de personas, obviamente. El tema es que, bueno, acá la mayoría se hacen a nivel público y también a nivel privado. Y bueno, y eso depende de la capacidad, sí, de detección. Pero, bueno, los hisopados se están realizando, obvio. Eh, Rafaela, ¿va camino a una circulación comunitaria? ¿Es evitable o inevitable, por lo que usted considera cómo viene la situación? Eh, es bastante... La pregunta es, a ver, puede pasar como no. Esperemos que, como les digo, reforzar las medidas de aislamiento, o sea, de las recomendaciones para prevenir la transmisión. Eso es el distanciamiento social, el uso del tapabocas, que bueno, ya lo sabemos. Y siempre que se detecte un caso positivo, por más que el contacto estrecho esté asintomático, se debe aislar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se estima que esas personas, como te decía al principio, la mayor cantidad de pacientes que se detectan hoy en día, son contacto estrecho de un caso positivo. Entonces, claramente es que hay que reforzar, ¿no? Ahí, en el nexo epidemiológico, las medidas de prevención, y enseguida aislarlo. El tema es que, muchas veces, 48 horas antes, uno, antes de enterarse que fue positivo, uno estuvo en contacto, y bueno, ahí es donde se produjo el contagio. Entonces, a ver, esperable, no esperable, es bastante complejo poder decir eso, pero sí, bueno, la transmisión comunitaria en Santa Fe ya está, en Capital, y bueno, acá hay que esperar la evolución. La verdad es que... A ver, Julio, Julio me puede ayudar, o Jona también. Bien. El doctor Martín Raca dijo que Rafaela podía llegar a los 700 casos. Por un índice, que la doctora debe saber cómo se llama, no me acuerdo ahora, que mide cada 100.000 habitantes. Cada 100.000 habitantes tendría... ¿Eso podría hacer estallar el sistema de salud con camas críticas? Y seguramente, sí, 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 si se pone eso, sí, si se lo tomas desde ese lado, sí. El tema es que también es muy importante, o sea, a nivel social, o sea, tener en cuenta la parte social, pero bueno, también es importantísimo articular y, bueno, estar acompañado a nivel municipal, obviamente con todas las medidas de control y sobre todo la restricción de los movimientos, ¿no? O sea, que tengan que ver en todo sentido para proteger la salud. Obviamente que eso es un índice que se puede tener en cuenta y que se puede llegar a pasar, pero bueno, es lo que vamos a ir viendo en estos días. Sí, seguramente los 700 casos tienen que ver con... Hoy tenemos un alto, después lo vamos a ver. Tenemos casi la misma cantidad en este periodo de recuperados que de... Tenemos 70 y pico de recuperados y 70 y pico de personas que tienen el positivo activas. Sí, 71, 73 recuperados y 75 activos, algo así, después lo vamos a ver. Y ustedes tienen que tener en cuenta que esa mayor cantidad de personas son asintomáticas, o sea, están asintomáticas o... o sea, no requieren del sistema de salud. Eso es lo que quiero que entiendan también. Todos esos números que vemos, que son un montón, son 333 personas aisladas, 77 casos positivos activos, hay que tener en cuenta que no todas estas personas están internadas o necesitan del sistema de salud. Entonces, yo entiendo que los números alarmen un montón y que se espera que los números sean mucho mayores que ahora, pero también hay que tener en cuenta que no todos van a requerir internación, no todos van a requerir terapia intensiva, y como les digo, la mayor cantidad de pacientes que se están requeriendo en todo el país son jóvenes, digo, adultos jóvenes, y bueno, no requieren del sistema sanitario. Ahora, para colapsar ya sería como demasiado... hay que ir viendo la evolución día a día. Ahora, hay una duda en esto del asintomático. Algunos profesionales dicen que contagian, otros que no. ¿Contagia o no contagia el asintomático? Sí, contagia. Sí, contagia. Lo que puede pasar es la cantidad de carga viral que tenga cada paciente. Se ha visto en muchos estudios alrededor del mundo, a partir de ahora de que se conoce este nuevo virus, se hizo mucha investigación en que muchas personas tienen la capacidad de poder ser super, super expandidores, que se llaman, ¿no? Hyperblinders. Que eso lo que significa es que tienen mayor carga viral y mayor, obviamente, capacidad para poder diseminar el virus que otras. Que quizás están infectadas, pero no contagian de la misma forma. Por eso muchas veces puede pasar que en un caso positivo, que resulte, obviamente, dio positivo y sopado positivo, un contacto estrecho, sea familiar, esposa, esposo, lo que sea, dio en uno positivo y en otro en negativo. Porque puede ser, precisamente, que sea positivo luego, pero que la carga viral sea muy baja en algunas personas. Pero no tiene que ver, como les digo, con la capacidad de no transmitir. Transmitir sí se transmite, pero algunos transmiten más que otros. De aquel coronavirus que salió de Wuhan y que hoy sigue en el mundo, ¿su carga viral se fue debilitando? ¿Qué profesionalmente que van viendo ustedes o ustedes que van leyendo, estudiando los distintos infectólogos del mundo? ¿Qué se habla de eso más allá de las vacunas? Sí, se vio que, obviamente, que la carga viral varía un montón. Eso también se dice en diferentes, inclusive, ciudades o lugares. Se ve que sí varía, ¿sí? Esto con respecto a la capacidad de transmisión está directamente influenciado. Y también se vio que en los lugares en donde hay mayor, o sea, menor cantidad de habitantes, o sea, pueblos, pero que tienen mayor cantidad de encuentros, de movilidad, inclusive hay muchos pueblos que, como les digo, o sea, que necesitan de la movilidad para poder vivir. Hoy justo lo he nombrado en uno de los informes. La idea es que es mucho más frecuente y muy rápida la cantidad de contagiados en esos lugares que a lo mejor son chicos, pero mucho más que en otras ciudades. Entonces, sí, obviamente, la carga viral tiene muchísimo que ver y varía en base a la región geográfica, no solamente con el paciente, que tiene que ver con el paciente, sino también con la geografía. Doctora, se habló, se habla mucho, en realidad, de la famosa vacuna, ¿no? De, digamos, y la discusión esta de la vacuna rusa, la vacuna de Oxford, digamos, ¿en qué influiría? Porque dice, bueno, cuando llegue la vacuna esto va a cambiar, pero uno, digamos, desde el desconocimiento, por eso le pregunto, uno dice, bueno, pero si llega la vacuna, digamos, y no se siguen las medidas de cuarentena, o de aislamiento, digamos, o distanciamiento, como se le quiera llamar, claramente, las vacunas alcanzarían, no alcanzarían, ¿cómo debería manejarse el sistema de salud una vez que en un futuro cercano, esperemos, se tenga la vacuna a disposición? Sí, eso lo dicen, y se sigue diciendo, y es lo mismo que digo yo, porque tiene que ver con que actualmente, si bien hay muchas vacunas que se están largando en investigación y estudiando, ninguna actualmente está aprobada, es decir, que para sacar una vacuna al mercado uno tiene que pasar por varias fases, varias fases de estudio, no es algo tan sencillo, fase 1, fase 2, fase 3, en la fase 3 actualmente hay varias, en el mundo, no solamente acá en la Argentina, sino también en Rusia, como la que dijiste, o en China también, el tema es que están todas en investigación, o sea, la fase 3 no ha sido aprobada, de hecho fue lo que pasó este martes, precisamente con la vacuna rusa de Sputnik, que bueno, que básicamente, perdón, la de... de Oxford, exactamente, ella, esa vacuna, lo que fue, es que en uno de los... porque precisamente estaba en fase 3, o sea, en fase de investigación, en humano, le dio una reacción adversa a uno de los pacientes, ¿sí? Ahí en el Reino Unido, y Oxford, bueno, precisamente dio a conocer esto, el tema es que es muy común que estas reacciones ocurran, lo que pasa es que todo el mundo está en el ojo directo para que salga esta vacuna, mientras más rápido mejor, pero a ver, lo que quiero decir es con esto, es que no... por más que estén en estudio las vacunas, todo el resto de actividades para... las recomendaciones para la prevención, no se deben dejar de hacer, y por eso es que seguramente todo este año, y principios del año que viene, seguramente mantengamos lo mismo, porque por más que estén en investigación, no quiere decir que estén aprobadas totalmente, y puede haber estos aspectos adversos que ocurren, inclusive hay que medir la carga, lo que se denomina el estado inmune del paciente, después de haberla recibido, o sea, estas fases son de investigación, más que de aprobación, ¿no? de la vacuna, así que hay que seguir con las medidas de distanciamiento, de lavado de manos, de uso de barbijo, eso seguramente, por eso es que la gente, no es que, bueno, listo, la vacuna ya está y nos salvamos todos, no, no es tan así. Claro. Doctora, por último, de mi parte, aquí en Rafaela se anunció el primer caso de este rebrote el 17 de agosto, el 25 de agosto ya se anunciaba la primera alta, o el primer alta, supongo yo, en el peor de los casos, si fue ese paciente, nunca se dice obviamente cuál es el paciente, pero si fue el primero, supongo yo, en el peor de los casos fueron ocho días nada más que pasó de que se anunció y se confirmó aparentemente el coronavirus hasta que se le dio el alta, o menos si fue otro paciente, no sé si esto es algo común. Sí, puede pasar porque precisamente no se detectó desde el primer día, siempre les digo, o sea, el hisopado se hace generalmente después de que el paciente presente los síntomas, o por lo menos 72 horas después para que positivice inclusive, entonces, inclusive el paciente después de consultar mucho tiempo se sospecha, pero después se hace el hisopado, entonces entre que se alió el resultado que le hicieron los estudios y todo, recién positivizó ahí y obviamente el paciente ya tenía quizás ocho días o nueve días de seguimiento o de aislamiento, ¿no? De este caso en particular, pero sí puede pasar, puede pasar. Bárbaro. ¿Algo más? Doctora, doctora Dolores Serra del Sanatorio Nosti, infectóloga, queremos agradecerle este contacto, todo este tiempo dispensado y bueno, que haya servido por lo menos para aclararle a la gente a lo mejor algunas dudas que hayan o que tengan, para nosotros fue, bueno, fue muy didáctico y nos sirvió para sacarnos un montón de dudas que teníamos, así que queremos agradecerle enormemente este contacto. y nos sirvió y nos sirvió